Y ahora resulta que te sientes el paso en tu monumento Pesca una mala impresión y te repiento Pues tus palabras de amor arrastran el viento Y ahora resulta que te estoy en el nivel que tú pensabas Y me dices eso y yo me la canta de nada Y ahora resulta un hit y ahora resulta Y ahora que te sientes el camino y tú no das nada Y ahora resulta un hit y ahora resulta Y ahora resulta un hit y ahora resulta